que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy quiero dar la bienvenida a todos aquí a mi canal CryptoPlay Game donde estamos subiendo vídeos frecuentemente de juegos nft, de iDrop, de proyectos de criptomonedas que investigamos y los compartimos acá con todos ustedes antes de seguir adelante pedirles que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita para que estén pendiente de todos esos vídeos que vamos a estar subiendo frecuentemente y también recordarles que se van al canal de telegram donde estoy compartiendo algunas que otra cosa que no comparto acá en lo que es youtube así que sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy, bien amigos hoy vengo a hablarles un poco acerca del nuevo juego nft de quiz watch si es un nuevo proyecto de un juego pixelado que nosotros vamos a poder entonces estar disfrutando primeramente dentro de telegram y luego poder pasar a lo que es el juego como tal nft ya que muchos proyectos de juegos nft están lanzando primero un minijuego en lo que es telegram verdad para luego lanzar lo que es el juego como tal si así que bueno este juego básicamente es súper sencillo vamos a traducir un poco acá la página para ver de qué es lo que se trata y aquí nos menciona que embargate en una búsqueda divina en wispote con la carta sagrada o pv a este guardián celestial canaliza energías divinas y te ofrece protección y poder mientras recorres reinos místicos invoca los espíritus con nuestro grifo o grito sagrado oga buga y aprovecha el poder espiritual de tu aliado exterior estás listo para trascender lo ordinario con popper bear si bueno es con básicamente en un juego donde nosotros primordialmente debemos estar farmeando debemos estar farmeando lo que es algunos recursos dentro del mismo minijuego para poder entonces ir obteniendo lo que es oro dentro del juego así así que simplemente debemos iniciarlo en telegram debemos lo que es conectar nuestro x con nuestro twitter si para poder realizar algunas actividades que no van a estar recompensando dentro del mismo juego y luego vamos a poder mintiar más adelante lo que es un nft que ellos van a a lo que es mantenernos informado de cuándo se va a poder mintiar ese nft de todas formas toda la información está en el white paper que si nosotros damos acá donde dice participate nos va a abrir lo que es un white paper donde nos va a explicar toda la información del minteo si nosotros traducimos acá aquí nos menciona verdad es una colección de nft bajo suministro diseñada para recompensar a nuestros primeros seguidores y darles una ventaja sobre los usuarios habituales pero acá está lo de la campaña de la lista blanca que es la white list para el minteo de un nft que ellos están ofreciendo debemos entonces participar en eventos dentro de discord mantenernos activos en su twitter ya que ellos van a impartir toda la información por allí participar en la prueba alfa que es el juego que está dentro de telegram y participar en sorteos de lo que son partners que obviamente ellos van a estar mencionando en su mismo disco y también en su twitter así que hay que estar muy pendiente de esas dos redes sociales sin embargo pues acá en el mismo en la misma página tenemos lo que es algunas características del juego si de por ejemplo cómo está todo organizado por ejemplo en qué cadena se encuentra ya que está en árbitro en la recta árbitro si tiene lo que es la venta de la lista blanca que un porcentaje del suministro total que va a estar reservado para los miembros que queden obviamente en esta white list o lista blanca en español si tienen también el porcentaje de la venta pública y más información que entonces ellos nos dejan acá sin embargo vamos a analizar lo que es su twitter ya que es un proyecto relativamente nuevo sin embargo avanzando súper rápido aquí como pueden ver ya tienen 166 mil seguidores y ellos acá están este manteniendo informado a toda la comunidad como ya les mencioné anteriormente de cómo va el proyecto algunas personas están subiendo lo que es su isla básicamente es una isla que nosotros vamos a poder organizar a nuestra manera y de esa forma vamos a estar participando también en eventos dentro del mismo juego por lo que es oro tokens de nuevo que obviamente aún no está enlistado sin embargo ya vamos a explicar eso acá yo por ejemplo vi un post de una persona a ver si lo encuentro este que se encuentra acá vamos a traducirlo acá un momento menciono buenas noches cuantos wiz has extraído wiz es el token del juego el juego acaba de empezar si eres nuevo en el juego responde eleva tu casa al nivel 30 y puedes extraer lo que es el token wiz y bueno esta persona espera que cuando salga o sea enlistado pueda costar por lo menos el token un dólar obviamente son expectativas solamente sin embargo no quiere decir que no pueda llegar a ese precio todo es posible pero lo más importante es que al ser enlistado poder sacarle dinero si y lo más importante totalmente gratis así que sin alargar más esta introducción a lo que es el proyecto vamos directamente a lo que es el juego bien estando aquí en lo que es wiz wood este es mi isla está totalmente nueva sin embargo aquí hay que destacar algunos puntos y es que esta granja que se encuentra acá que son como unos hongos los que son como que ya más avanzados supongo no sé muy bien y luego cuando llegamos a otro cierto nivel vamos a estar minando lo que es este recurso que se encuentra acá sin embargo explicar algunas cosas aquí donde está este sombrero que ustedes pueden ver acá estos son los personajes que nos dan a nosotros si de principio nos van a dar este gratis y luego cuando avancemos al nivel 2 nos van a dar este otro gratis si así que cuando nosotros nos den un personaje nuevo simplemente le damos click y nosotros vamos a poder ponerlo a trabajar podemos hacer dos cosas ponerlo a trabajar o gradearlo o gradearlo es para que obviamente pueda obtener más recursos más rápido y obviamente eso es importante acá cuando nosotros le damos en trabajar tenemos para ponerlos a farmear lo que es el hongo lo que es bueno ellos le llaman aquí managel que es como el hongo más evolucionado y lo que podemos minar que se llama ethereal pero al principio podemos minar o farmear mejor dicho lo que es puro el hongo porque el managel como pueden ver debemos subir nuestra estatua al nivel 10 y el ethereal debemos subir nuestra estatua al nivel 29 voy a colocar aquí rápido a que pueda entonces farmear lo que es el hongo o el musro y cuál es la estatua de la que estamos hablando este estatua que se encuentra acá que es un oso si nosotros le damos clic nosotros cada cierto hongos que nosotros hayamos recolectado nosotros vamos a poder ugradear esta estatua y esta estatua ya hemos llegado a nivel 10 para poder este farmear o recolectar lo que es los hongos más evolucionados y a nivel 29 para poder minar lo que es el ethereal que es este que se encuentra acá y como pueden ver yo lo tengo a nivel 2 así que debemos colocar nuestros personajes que nos den gratis a que puedan ir farmeando lo que es el hongo y muy importante también subirlos de nivel para que recolecten más rápido y más recursos sin embargo aquí tenemos algunas lo que son tareas que por hacerlas no van a estar dando lo que es oro y plata estas tareas son sociales como las que vemos en la mayoría de los juegos de acá de telegram si simplemente es visitar lo que es twitter, lo que es visitar su canal oficial, su chat oficial, seguirlos en twitter, todas estas tareas que son totalmente gratis y nos van a estar dando lo que es plata y oro, este es el token que nosotros vamos a poder estar farmeando próximamente si por ahora debemos enfrascarnos lo que es oro y plata, si tenemos acá también la opción de lo que es nuestro inventario donde nos van a estar dando algunas cajas que nosotros vayamos a ir ganando o desbloqueando y estas cajas nos pueden estar dando lo que es más personajes tenemos acá lo que son actividades que nosotros vamos a ir realizando por ejemplo si nosotros subimos lo que es la estatua a nivel 5 nos van a estar dando una caja que nos va a aparecer en nuestro inventario y obviamente nos va a dar otro personaje gratis nos va a estar dando lo que es musrón o hongo y nos va a estar dando lo que es plata así que aquí tenemos diferentes tareas que debemos hacer, por ejemplo al subir a nivel 3 un personaje nos van a estar dando 10 hongos y así sucesivamente podemos organizar nuestra isla como nosotros queramos, mover cualquier cosa como nosotros queramos para las personas que quieran mantener una vista diferente a lo que es su isla como tal si y bueno básicamente esto es el proyecto vamos a estar farmeando estar pendiente de nuestros personajes e ir subiendo los de nivel porque próximamente acá ellos van a estar lanzando o ya lo lanzaron lo que es el pool como tal que este es el token que nosotros vamos a poder estar farmeando y esto va a finalizar lo que es el día 22 de este mes así que tenemos prácticamente 12 días para subir nuestro personaje a lo que es nivel 30 o nuestra estatua a nivel 30 y empezar a lo que es farmear dentro del pool del token del proyecto así que bueno tenemos que entonces ponernos la pila y subir rápido lo que es nuestra estatua así que para poder entonces ir subiendo debemos estar farmeando y también podemos compartir lo que es nuestro link de referido con amigos, con vecinos, si tienen otras cuentas de telegram pueden hacerlo si y esto para que entonces les puedan dar lo que es un personaje gratis les puedan dar 1000 de oro y les puedan dar este lo que es esta caja que se encuentra acá que me imagino que debe ser algún accesorio para ir mejorando lo que es nuestra isla así que bueno este es el proyecto es súper sencillo simplemente vamos a estar pendiente solamente un rato ir haciendo nuestras diferentes actividades para ir recolectando lo que es oro y plata ir subiendo lo que es nuestros personajes para completar las demás tareas que vamos a poder entonces ir ganando diferentes cajas diferentes recompensas como plata obviamente y también oro entonces ese básicamente es el trabajo esto que se encuentra acá es bueno para invertir pero como siempre les recomiendo o les he dicho en estos proyectos de juegos NFT que mayormente recompensan a la gente gratuitamente así que no debemos entonces estar invirtiendo en estos proyectos ya que nos están ofreciendo una oportunidad totalmente gratuita así que bueno espero que les haya gustado el video si fue así suscribanse al canal, apoyenme con un like, dejenme un comentario de que les pareció este proyecto o si tienen alguno que quieran recomendarme me lo pueden dejar también en los comentarios así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Úlo aquí! ¡No apuna de vídeo deüngstades mágica!